Los cálculos Los cálculos Los cálculos Los cálculos Aquí abajo Está aquí En el momento no con Chihuahua No Hájame verlo Estaba Acá ¡Ah, de nuevo! Bueno, ¿verdad? Vamos a colocar una mano. Esos de nuevo, están los comentarios. ¿Verdad, vamos a poner la mano. ¿Verdad? ¿Verdad. Si, vamos a ponerlo. El color se forma, un poco, lo hacen que, que песan, ¿Puedo apadrarlo o no puedo irme en el reto? Bueno, a dos personas.